Los Aquilleros de Guaidó Cajamarquino Inconfundidamente Los sentimentales relajas De la provincia de Chota Mis amigos y la cerveza Son testigos de mi sufrimiento Me estoy quedando sin aliento Recordando tus promesas Cada vaso que voy tomando De mi lágrima se va llenando Recordando hasta tu belleza Debo tus falsas promesas Como tuve que sufrir Para dejarte de amar Otros labios besaré Y de ti me olvidaré Como tuve que sufrir Para dejarte de amar Otros labios besaré Y de ti me olvidaré Gracias a mis amigos de la cerveza Por sus consejos Ellos me dicen que para dejarte de amar Tengo que besar otros labios Como baila su deduzado Regalado En Lima Mis amigos y la cerveza Son testigos de mi sufrimiento Me estoy quedando sin aliento Recordando tus promesas Cada vaso que voy tomando De mi lágrima se va llenando Recordando hasta tu belleza Debo tus falsas promesas Como tuve que sufrir Para dejarte de amar Otros labios besaré Y de ti me olvidaré Como tuve que sufrir Para dejarte de amar Otros labios besaré Y de ti me olvidaré ¿Qué pensarías carajo? Que siempre iba a llorarte Ha pasado ya el tiempo Otra mujer llegó a amarme Si es que me encuentras tomando Ya no es por sufrimiento Si tomo un vaso Es porque La flor me está sufriendo Oye Marcos Fuentes Goza la vida Allá en Pacha Ahora Te equivocas mi carajo Ya no sufro por ti Ahora estoy feliz ¿Qué pensarías carajo? Que siempre iba a llorarte Ha pasado ya el tiempo Otra mujer llegó a amarme Si es que me encuentras tomando Ya no es por sufrimiento Si tomo un vaso es porque El amor me está sufriendo Que dicen Que dicen Que sigan bailando Que sigan gozando Que sigan chaleando Toda la noche Toda la noche Toda la noche Esa vuelve Esa vuelve Esa Va 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 Si no Mueve la cadena Mueve la cintura Mueve la cintura